Hola, ¿de dónde viene el tema de las cremas Dulcamara? A ver, ¿qué hace una dietista como yo todo el día con las cremas esas? Y de la noche a la mañana. Bueno, pues mira, os voy a explicar. Yo ya, bueno, ya hace ya muchos años que soy consumidora de cremas bastante buenas, sobre todo ecológicas, sostenibles, respetuosas. Bueno, pues resulta que antes del verano tuve la oportunidad de que me hicieran un tratamiento, bueno, de los típicos de limpieza, los que me hacía de vez en cuando, con productos Dulcamara. Bueno, pues desde el primer momento, bueno, yo pensé o sentí, esto es diferente, esto no es normal, esto es nuevo. Bueno, acabamos la sesión, me encantó cómo me había quedado la piel y hasta ahí vale. Bueno, va, me voy para casa y es que no me la podía quitar en la cabeza. Dije, ay, madre mía, que he conocido. Es que no podía parar de pensar en ellas, no podía. Era una sensación de, así literal, las quiero, las quiero, las quiero y las quiero. Punto. ¿Por qué? Porque es que lo sentía, sentía una conexión con esas cremas que me llevaban a ellas. Bueno, ¿qué es lo primero que hice? Buscar en internet. Pues, ¿qué es Dulcamara y qué había? Si os interesa, tiene su canal de YouTube y ahí tiene vídeos hablando de otros productos. Bueno, pues, me acuerdo de uno de estos largos de una hora que hablaban así en general de la casa, de, bueno, en general de todos los productos, y dije, ostras, con razón, que si los ingredientes son buscados, están controlados desde su origen, buscando la máxima calidad, que si el procedimiento, que si las lunas, que si las capas, que si... O sea, lo estaba explicando, como que lo hacían con un amor y con una integración de la naturaleza, que es que no me tenían que convencer, es que yo ya lo había notado. Entonces, primero lo noté y después, pues qué información, y me cuadraba. Bueno, pues, así en resumen, acabé embarcándome, diciendo, las quiero vender. Las quiero vender porque las quiero tener, porque las quiero conocer bien, y las quiero promocionar. Esto solo tengo que decir al mundo. Bueno, pero primero, evidentemente, las tenía que probar. Entonces, eso fue antes del verano, y ya vamos hacia el invierno. Bueno, nos ha pasado el verano-otoño. No he podido probar otra cosa. De hecho, las cremas que tenía, que ya estaba usando, que estaban abiertas, ¿no? Típico, voy a acabar esta crema, bueno. No pude, decía. A lo mejor la tenía que, voy a acabar... No pude. Nada, me ha dado cámara. Y después, como me fui de vacaciones, en dos ocasiones, bueno, de camping, en otro sitio, bueno, cada semana de vacaciones, decía, aprovecha las vacaciones para poner el neceser lo que ya tengo, y así lo acabo. No, al final me llevé Dulcamar a todas las vacaciones. Y el otro día, me puse una crema que tenía, que la puse en la mochila de la piscina, así como para decir, venga, si la acabo cuando saca de la piscina y por ponerme algo, ¿no? Bueno, pues me la puse, y me resbalaba por la piel, no me la absorbía. Era una sensación como si tuvieses una... No sé, como si mi piel no fuese humana, no sé, como que repelía esa crema. Es que no se absorbía. En comparación, claro, voy a comparar con lo que uso todos los días, como que la piel hace así, como que la absorbe todo, no sé. Fue una sensación que me resbalaba. Y decía, pues esta es la crema que yo he estado usando durante años. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues ya tengo todo estudiado, tengo mis rituales, yo me informé, estudié, estudié todo el dosier este que te dan, me lo sé de memoria casi, y en base a eso, pues lo he ido probando. Más o menos, que evidentemente me ciño a los creadores, que para eso lo crearon, pero luego yo ya he puesto de mí, he puesto, pues eso, mis pinceladas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, la crema... ¿Cómo se llama? El reafirmante, que en teoría es para pieles maduras, como la mía. Bueno, pues a mí me encanta de contorno de ojos, es que es como que me encanta. Ahí, no sé, me hago un masaje en los... es que es para ahí. Cuando Dulcamara no tiene contorno de ojos porque se supone, o no, se supone, que todas las cremas son tan respetuosas con la piel y tan hipoalergénicas que no hace falta un contorno de ojos. Y, bueno, pues que podríamos contarnos horas y horas, ¿no? De mi peeling, de todo, de la mascarilla, como el efecto calor, el frío, el peeling como ese efecto tensor, la limpieza, la biolimpieza. Eso es, vamos, mi momento, ¿eh? Por la mañana y por la noche, con el objeto algodón. Es que me tranquiliza, es que me... es toda una terapia, ¿eh? Si antes ya no me daba pereza hacer el ritual de limpieza, porque yo soy muy... ya me conocéis, yo, vamos, cumplo. Pero, bueno, pero de ahí a disfrutarlo al máximo, pues que no me había pasado nunca. Y ahí estoy. El champú, por ejemplo, que casi... No sé si se vende mucho champú o no, no lo sé, pero no es lo que la gente así de primera va por el champú. Pues yo lo voy a recomendar, vamos, increíble. Increíble cómo te deja el pelo, increíble, sobre todo, cómo te mantiene el pelo limpio. O sea, el pelo... Es que hasta a mi hija, que ya se lo he empezado a usar con ella, digo, se lo lo hago una vez a la semana, va a llegar el día de lavárselo, y digo, pero se lo tiene limpio, que yo conozco a mi hija, y no me llega una semana el pelo limpio. Pues nada, increíble. Y ya os iré contando muchas cositas, porque ya tengo todo ya asentado, y estoy, vamos, preparada para asesoraros, quien quiera, y compartir mis rituales, que están muy pensados, muy medidos, y ya todo está muy encajado. Aunque esto siempre cambia, claro, esto no hay nada estático, evidentemente. O sea, yo voy siempre perfilando y cambiando cositas, pero bueno, el grueso ya está, porque me siento súper a gusto con mi rutina de la noche, con mi rutina de la mañana, y con mis extras de peeling. Estoy encantada. Que las promesas, en general, ya no de Dulcamara, sino de todas, pues que te va a rejuvenecer, que no vas, bueno, piel, bueno, a ver. Yo tengo 48 años, ya voy para 49, y a veces me miro así en los vídeos, y digo, ¡ay, qué vieja! ¡Qué vieja! Porque, claro, piensaslo, Raquel, es que tienes casi 49 años, ¿qué quieres, una cara de 20? Pues no, si tengo 49, tengo 49. Lo que sí estoy consiguiendo es una piel madura, por decirle algo, de mi edad, y sana, sana. Si quisiera quitarme estas arruguitas, arruguitas, por decir algo, arrugas, me voy a un quirófano, o me pongo botox, y me las quitan en tres, yo qué sé, en cuánto tardan, bueno, una hora, no sé, lo que sea. Y ni tanta crema, ni nada. Entonces, yo nunca he pasado por ningún tratamiento, no es que esté en contra, cada uno que haga lo que quiera, pero prefiero mantenerme aparentando la edad que tengo, y orgullosa de ello, pero sana. Tú te pueden quitar esta arruga, pero tener la piel es vitalizada. Digo yo. Yo lo hago por dos razones, por tener la piel saludable, y por la conexión que tengo con la naturaleza a través de Gulkamara. Es el ritual, es la sensación. O sea, eso, eso más allá de la promesa, es que es el día a día. Día a día yo, vamos, lo disfruto, y de hecho, vamos, tengo ganas de ya que se acuesten los niños y tal para estar en mi riconcito haciendo mis cositas. Que, por cierto, la limpieza, que es lo que la gente más le da pereza, lo puedes hacer en cualquier sitio, porque no necesitas agua, o sea, no necesitas estar en el baño, ni nada, pues en tu riconcito de meditación, en el sofá, viendo la tele, que eso yo no lo hago, pero quien ve la tele, puede ver la tele. Y qué más. Ah, sí, y otra cosa que ya os digo también, que esto es de mi profesión central, están muy bien las cremas, y yo soy la primera usuaria y la primera que las estoy promocionando, pero a ver, ¿qué te metes en la boca? Evidentemente. Yo no, o sea, todo influye, o sea, si pretendes que una crema tengas una piel saludable y estás comiendo comida chatarra, pues, pues te lo tienes que pensar, no está muy acorde. por tanto, lo que yo hago es comer, que lo que hago, evidentemente, porque si no lo hago ya, apaga y vámonos, es comer limpio y además antiinflamatorio y además usar las cremas. Las mejores, Durcamara. Y con esto ya, vamos, ya me he lanzado a ir profundizando con cada producto. Por ejemplo, ahora mismo, aparte de las rutinas diarias normales, estoy haciendo el Retopil Mask, que son siete días, pero bueno, yo lo hago seis, bueno, yo ya explicaré cómo lo hago yo, que es como un extra de esfoliación y mascarilla. Entonces, lo que haces es un detox de la piel y aprovecho y lo hago junto con el detox de la zanahoria. Entonces, esa semana al mes que estoy haciendo detox de intestinos, limpiando tuberías y limpiando poros. Bueno, luego me queda hacer uno de cuerpo también. Y ahí vamos. Si os interesa, bueno, a mí lo más fácil ahora mismo es por WhatsApp, porque me están montando una web nueva y hasta que no la tenga activa, pues hay que ir con los métodos más ágiles que haya a nuestra disposición. Bueno, pues mira, me despido aquí con unas vistas preciosas y hasta la próxima. Hasta luego.